El sábado 10 de septiembre, con motivo de la celebración de los 170 años de parroquialización de la Asunción, en la avenida 15 de agosto se llevó a cabo el evento de elección y proclamación de la cholita asuncionense para el periodo 2022-2023. Es la primera vez en la historia de la parroquia que se elige esa dignidad, que representa a la mujer campesina. Fueron cinco las aspirantes a obtener el título, el cual, al final de la contienda, recayó en la señorita Dayana Largo de la Comunidad de las Nieves. El club La Academia arrancó con pie derecho los cuartos de final del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Ganó y gustó con una goleada de 6-1 ante Avicet. Ese marcador con buen margen le permite esperar con algo de tranquilidad la revancha ese fin de semana para conocer quién clasifica a las semifinales. La Academia se eliminaría solo si pierde por seis goles de diferencia y si pierde con cinco irán a los penales. Escenarios posibles en el fútbol sala pero muy difíciles en estas instancias definitorias, por lo cual la Academia tiene medio pie en las semifinales. En el barrio Héroes del Portete se dio este hecho el pasado 1 de septiembre a las 16 horas aproximadamente. La persona que nos comparte las imágenes asegura que es un bolquete de la prefectura de la SUAI. Dijo además que frecuentemente invaden vía en este sector. Se pide precaución y respeto a las señales de tránsito por parte de los conductores, ya que esto podría causar accidentes. Y se pide además control y sanción por parte de las autoridades encargadas de vigilar el tránsito en la ciudad. Un joven deportista resultó herido en su extremidad inferior izquierda el sábado 10 de septiembre en un incidente ocurrido mientras se desarrollaba un partido de fútbol sala preliminar al Campeonato de Fútbol Sala Nacional entre la Academia y Avicet. Un desperfecto entre la unión del piso de concreto y de madera del Coliseo fue el sitio donde se produjo el hecho. La lesión no implicó el sistema óseo, se indicó desde la dirigencia. Se pide a la autoridad encargada dar el respectivo arreglo y mantenimiento a este espacio deportivo, que por muchas buenas razones es considerado uno de los mejores de la provincia. Cientos de bolquetes a toda hora circulan por Girón cargados de materiales pétreos. Muchos lo hacen cumpliendo las normas de tránsito y seguridad exigidos, pero muchos no. Lo hacen sobrecargados con el inminente peligro de ocasionar algún accidente. Prueba de ello es el material derramado la semana anterior en la avenida Claudio Víctor Vallejo y Jorge Araujo. Controla toda hora es necesario. Las festividades en honor al señor de Girón iniciarán a mediados del mes de octubre y se extenderán por seis semanas. Son quizá las fiestas más largas que se celebran en el país. Para este año se ha tomado resoluciones como el evitar el maltrato a los animales, despeje total de las calles por donde pasará la procesión, entre otros puntos. Además, se tiene previsto que al inicio de las fiestas se realice la inauguración de los trabajos de arreglo del templo del señor de Girón y la presentación del himno al señor de Girón, que tendrán que interpretar los coros y bandas de música.